El amor se esconde, se entretiene, no responde Y yo sigo aquí, mientras salen cosas, accesorios mil Voy cumpliendo años, pasa el tiempo y el espacio se hace más hostil Ya no tengo ganas de pensar en ti ¿Quién se acordará de él? ¿Quién mandará a remendar los trajes que aquella polilla se comió? Trajes de seda y alfaca o tervilón Con lectura sobre un universo que se expande como tú y yo Mientras salen dietas para reducir El tamaño de una estrella es importante si se quiere contener Ese firmamento con tendencia al fin ¿Quién se ocupará de él? Que limpiará todo el rincón Flamingos, piscinas en forma de riñón El manga por hombro lo tiene toda en el reloj El hombre lo obtiene todo en reloj Ojo Svre Gracias.